Amigos un fuerte aplauso Y su esposa El maestro Carlos Humana De veras Que nos vaya dando más rock Es aplauso que se deje venir Venga Vamos a tocar una rola que se llama El Escritor Tu sabes no ver Con tu querido Yo no estoy dispuesto Olvídate Oh, 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 oh. Escritor en novela, que tú no sabes, con solo leete, que cambias edades, hey. Yo solo te pido, que seas mi amigo, tu compañero, que te esquiva seguido No, no, no No, no, no Tú me transportas, a uno hacia los, de aventuras, de emociones, los libros de novela Tú a un día te fuiste, con los donos nuestros, a olvidarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!